Muy bien, se viene la cocina, pedido, vamos a hacer una pasta y un guiso de calamares. Los calamares son estos, estos se llaman tubo de calamar. El tubo de calamar es el cuerpo del calamar. Este es un lindo calamar argentino. Es el que se usa para las rabas, ¿sabes? Sí, la raba. Este mismo, este mismo, este es el cuerpo. Este cuerpo te digo, vos podés comprar el tubo ya hecho, las rabas cortadas, pero este mismo es el que se pela así, ¿ves? Sí. Bueno, ¿vieron cuando son estos que son súper blancos? Miren, ¿lo ven, no? Sí. Se pela y punto. Este es el cuerpito blanco. El calamar para comprarlo no tiene que ser marrón. Cuanto más blanco, más fresco. Y la única forma que sea blanco totalmente, este calamar argentino, lo exportamos al mundo entero, es muy, muy rico, es lo que se hacen en un bar. Se saca, se pela y se congela. El calamar, igual que el pulpo, tiene la fama de que son congelados. La congelación hace, vieron que tienen agua, todos, nosotros somos pura agua. Cuando te congelás, el agua, ¿qué pasa? Se congela y se agranda, porque un hielo, cuando se forma el hielo, crece en volumen. Bueno, dentro del calamar o el pulpo, esa agua que se agranda le rompe los tejidos y demás, y hace que después sea más blando. Entonces los compras congelados, los mantenés congelados. Perfecto. Para la receta del día, si quiero hacer una raba, la comprovecha, o estas aritos son las rabas. Claro. ¿Sí? Directamente lo que puedo hacer es, corto a la mitad el tubo que ya compró hecho, lo cortamos, lo abrimos, adentro pueden tener un poquito de grasa, lo sacas y punto, y una vez que está, puedo hacerle unos cortecitos, ven así. Esto es presentación para que se enrulen. Bueno, rulo. Exacto. Para un lado, le hago como un cuadrille, corto hasta la mitad, no es que llego al otro lado. Es como que le corto la carne hasta la mitad. Este trabajo lo haces o no, si tenés ganas. Es presentación. Pero queda lindo. Queda lindo. Y ahora, mirá, cortamos así. Ahí. Y ahí. Me gusta mucho este tema de árbol. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ven? No sé si se llega a ver allá en casa el cortecito. Bueno, Gaby. ¿Ven? Dejáselo que estás. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí se viene. Bueno, una vez que están, ¿cómo se hace lo que vos dirías una cazuela? ¡Ay, qué difícil! Fíjate, te la voy a simplificar y esto queda rico, rico. Te voy a hacer en tres minutos una cazuela. Ya tengo todo cortado, desde ya. Vos tenés que cortar. Miren, voy a agarrar. Pongo un poquito de aceite. Yo a este guiso le pongo productos que tenemos fácilmente. Cebolla, morrón. Cocinás la cebolla y morrón tres minutos. No dije media hora, tres minutos. Tres minutos. A los tres minutos agarrás la cebolla y morrón, ¿sí? Que tenés cocida y le agregás ajo. Directamente acá, con el ajo, le voy a poner los calamares. Cebolla, morrón, ajo, calamares, chorrito de aceite. Si te gusta oliva, oliva. El aceite que les guste. Pedazos de calamar. ¿Sí? Ahí está. Pedazos de calamar. Sí. Una vez que incorporo los pedacitos de calamar, condimento simple y fácil. La sal que usamos, ya sabés qué es. La sal más rica, la tres sal. Tus recetas son más ricas y divertidas. Entra a las fanpres de Tres Sal. Descubrí novedades, juegos y tips. Para compartir en familia, sal, tres sal, la que usamos en qué manera. Tres sal. La sal siempre corregla. Sal, tres sal. Perfecto. Condimento clásico y básico es así. Fíjate qué simple, ¿eh? Ají molido. Yo le pongo orégano. Y pimentón dulce. Bueno. Ya está. No le pongo extracto de tomate, no le voy a poner nada. Te gusta muy, mucho sabor a tomate, le pones una cucharadita de extracto. Acá le agrego... ¿Qué es, vinito? Vino blanco. ¡Mucho bueno! Aparte del vino blanco, le pongo caldo. ¡Nuevos valientes, bienvenidos! Ahí está. Le pongo caldo y tomate rallado. Bueno, cantidad de agua y vino son una copita de vino blanco, una copita de caldo o agua. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿saben lo que hago ahora? ¿Qué? Mezclo. Fíjate, ¿fue difícil hasta acá? No. Repaso. Para nada. Es muy rico y es muy simple, le gusta a los chicos, le gusta a todo el mundo, ¿eh? Y aparte en el imaginario es un plato impresionante. Lo que les digo es, si te fijaste, esto es sano, tiene un chorrito de aceite que si querés lo evitas. Y básicamente el calamar tiene de todo. Sí, todo sano, todo bueno, mucho alimento, vitamina, todo lo que te imagines lo tiene el calamar. Entonces, ¿sabés lo que hago? No lo toco, no lo toco y dejo, el calamar va a alargar líquido, esto va a estar con líquido. No lo toco, lo dejo 30, 35 minutos que se cocine. Después está listo. ¿Lo entendieron? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. ¿Quieren que haga una pasta? Esto, las aceitunas negras es un tema. Después hablamos. De esta zona. ¿Quieren que haga una pasta impresionante? Sí, por favor. Miren, la pasta para acompañar este guiso de calamar va a ser de azafrán, pasta amarilla. Ahora, quiero que hoy sea rica, sea durita, que tenga una textura impresionante. Esto es así, si no tenés ganas de hacer paquete de pasta, herviz y acompañás y chao. Un arroz, dale que va. Ahora, algo mejor. Yemas de huevo. Buena huevo. Chorrito apenas de agua para que no quede tan firme. Cuatro huevos. Yo le pongo seis yemas, dos cápsulas de azafrán, una cápsula, ¿no? Una cápsula de azafrán cada seis yemas. ¿Sí? Seis yemas equivalen a dos huevos. Yo te dije que con un huevo come una persona pasta. Con tres yemas come una persona. Con seis yemas, dos personas. Si querés hacer la pasta para cuatro, ponés seis yemas. Y si no querés pura yema, le ponés un huevo por persona y chao. Muy bien. Esto lo que va a hacer, un poquito de sal. Esto lo que va a hacer es que agregamos harina. Vamos agregando harina y hacemos la pasta tradicional que después vamos a estirar en una pasta linda. ¿Sí? Con un huevo come momo. Con un huevo, ¿por qué? ¿Perdí un testículo huevo? No, no, con momo es la mujer de huevo. Por eso. Ah, pensé que llamaba Clara. Con un huevo, con huevo. Buah. Una madre se quedó. Fuimos desbarrancando. Sí. Por algo esta vagoneta. Claro. Bien. Miren esta pasta, ¿eh? Sí, bien amarilla. Sí, pero esto le puse azafrán. Yo no le puse colorante. No, no. ¿Qué quiero decir? La quiero amarilla, pero que tenga mucho sabor. Sí, con gusto. ¿Eh? Así que... Con gusto. Con gusto. Mira. Estas pastas, también no los quiero engañar. No. Si alguno las empieza a hacer, sepan que como son puras yemas, son durísimas para estirar a mano. Bueno, básicamente no la pueden estirar a mano, se lo digo así. Por más que las dejen descansar y demás, son durísimas para estirar a mano. Lo mejor que pueden hacer es agarrar la pasta, ¿sí? Vamos a amasar un poquito. Tener la máquina de la abuela Lela. Bien. ¿Sí? La estoy alquilando, me está yendo muy bien. Mirá. ¿Eh? Directamente sepan que pueden alquilar la máquina de la abuela Lela. Es por día, mediodía, normalmente según donde vivís es el día entero, mediodía. Bien. ¿Eh? Así que pueden usar. Cada vez que la usan aparece la abuela Lela en el ventilador. Ay, genial. ¿Sí? Miedo. Impresión. Y les enseña algunos trucos que aprendió viajando por las estrellas. Muy bien. Está mucho más maleable la abuela. Basta esotérica. Sí. Muy bien. Firme. Mirá. ¿Les gusta el color? Sí. Bien. ¿Cuántas yemas tenía, Chino? Como seis. ¿Seis? ¿Eh? Sí. ¿Qué miró para allá? Era como seis. Seis. Vamos a empezar a estirarla ahora. Vamos a empezar a estirar la pasta. Algo que les cuento es... Vamos a ver que vaya esto bien. Ahí está. Miren, ¿eh? Cómo va. Ahí. Que, acordate, les dije 30 a 35 minutos. Sí. ¿De acuerdo? Sí. 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 De azafrán. Aprovechás a seguir estirándola, amasándola cuando usás la pasta linda. Acordate que te dije que son... Es de yema pura. Es una pasta que queda... Es bastante dura para estirarla con palito de amasar. No, no. Entonces, conviene, si haces estas pastas de azafrán, directamente tener una máquina. Si no tenés la maquinita, bueno, hacelá con huevo entero. No te queda tan amarilla como esta. Vamos a ir cerrando y estirando. Vamos. Muy bien. Gonzalito, ¿qué le pasa? ¿Está con mala cara? ¿Eh? No. ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, no. ¿Está bien hoy? ¿Hoy no cometió ningún error? Todos los días cometió error. Bueno, errar es humano y perdonar es divino. No, qué fuerte. Es divino. ¿Cómo haber nacido? ¿Qué es? ¿Cómo? Renzo, es un amigo. El amigo Renzo. Ahí va. Vamos. Yo cambio, ¿eh? Usted, ahí, téngame la maquinita, Gonzalito. Usted sabe que a usted lo bancamos hasta la semana. No. No le digas, Santiago. Si él sabe que está, tiene la banca del productor ejecutivo. ¿Eh? Alias, ¿qué? ¿No? ¿Tampoco? Soy. Parece, si entrega la novia, dice el productor, nada, el que está todo bien. Vamos. Ahí está. Vamos a hacer papardeles. Papardeles. Papardeles es la pastancha, los fideos anchos. Miren. Linda masa, ¿no? Un día les voy a enseñar a hacer, si les gusta, ya sé que mucha gente ya lo sabe hacer, pero como para recordar. A veces uno acá lo que hace es recordarle a la gente y dice, ah, voy a cocinar eso que lo sé hacer. Les voy a enseñar o les voy a recordar cómo se hacen las pastas de diferentes colores. ¿Viste un mismo fideo con diferentes colores? Con este color estaría bueno y una pasta verde, ¿eh? Buenísimo. Vamos a hacer pasta caserita. Ahí. Pasta estirada. Fideos gruesitos. Papardeles. Los tagreateles son los que más hacía mi abuela, esos de 7 milímetros. Los cintas. Ah, las cintas. Sí. Cabellito de ángel son los más finitos. Sí. Ahí. Acá hay dos opciones. Una. Vamos a poner las dos opciones en paralelo. ¿Por qué le pongo harina? Porque cuando las corto, hago presión y se puede pegar la masa y no desenrollarse más. Cada vez que doble, un poquito de harina. Sí. Ahí está. Dos opciones. Una es un corte un poquito más largo. ¿Qué quiere decir? Ahí. Cortadas a cuchillo quiere decir que no son perfectas. No. Sí. Qué bueno que quede. Cuchillo por abajo. Esa. Son más rústicas, me gustan. Y bien anchitas. Está buenísima. Sí. Acordate que todo esto es la forma papardeles. Por eso son cintas anchas. Sí. Acordate esto. Giro un poquito. Ahí está. Acordate que esto lo soleamos un poquito. Sí. Y van a quedar perfectos. Mirá cómo queda. Este es un cuelga pastas. Qué bueno que está. Ahí para que se oree la pasta, para que circule aire y se vaya secando. Número dos. Es un corte más fácil. Vuelvo. ¿Se acuerdan que recién corté así? Sí. Este permite pasar un cuchillo por abajo y que se desdoblen. Esta es la otra versión. Corte más simple porque no es tan largo, ¿ven? Corto en un segundo la pasta, voy moviendo la mano y sé. Entonces agarro donde los uní, golpeo para un lado y para el otro. Y se abre la pasta. Es decir, para un lado. Para el otro. Para el otro. Ahí. Muy bien. Recordar que la pasta, la cocción, la pasta fresca dobla su volumen. Es decir, se hace más grande. Más ancha, más todo. ¿Ok? Más rica. Y es muy rica. Sí. Agua hirviendo. Un poquito de sal, ¿ya tiene chino? Le pueden poner un poquito de sal. Si quieren para perfumarla, un chorrito de aceite puede ser de oliva. Ahí va. Miren, esto es importantísimo. Voy poniendo la pasta y en el momento que me pones pasta, en el momento que pongo la pasta, voy agregando la pasta así. ¡Qué rico! Vamos. El cuelgapasta tiene... Que es útil. Espectacular. Unas adentro, otras afuera. ¿Vijo? Ahí. En el momento que pongo la pasta es fundamental esto. Miren. Agarren con una cuchara y revuélvanla. Esto hace evitar que se peguen entre sí. Si la pasta está oreada, ¿qué quiere decir oreada? Que la secaste un poquito, que la pusiste sobre el cuelgapasta, sobre un palo de amasar o sobre la amasada. Está estirada, esparcida. Entonces eso evita que se peguen entre sí cuando los cocinan. Pero es fundamental este detalle. Agua hirviendo a borbotones, ponemos la pasta y nos dedicamos en los primeros 20 segundos a separarla. Para que circule agua entre el fideo y fideo. Si te circula agua entre el fideo, no sé lo que pasa. Se viene el guiso. ¿Qué le pasa a usted, chinito? Alto guiso. ¿Todo bien? Alto guiso. Muy bien. ¿Vieron que empezó a hervir acá el calamar? Ay, mirá que eso. Acá hay dos opciones. Esto va a ir agarrando más agua. Mientras que va hirviendo, esto es una ajena. Ajena, sí. Berenjena. 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 ¿Eh? La berenjena. La guarnición queda muy rica. Muy bien. Sí, tipo un chupín. ¿Como el pantalón? Yo puedo, claro, como el pantalón. Pero, ¿no? ¿Ustedes de comer pantalones? No, no, no. No suena. Ay, sonó re polémico esto. Bueno, qué sé yo. Caí tarde. Hoy, por ejemplo, suponete, esto es que tu imaginación un poquito necesito. Esto cuando hierva a borbotones cada vez va a haber más líquido. Sí, lo cocinamos 35, 40 minutos. Cuando van unos 35 minutos o ya está listo. Decís, el calamar está blando porque el calamar tiene una doble cocción. En un minuto se saca y se come y está bárbaro. A los 5 es duro. Entonces hay que sobrecocinarlo 25, 30 minutos para que se ablande nuevamente. ¿Entendiste? El calamar lo sumerjo en agua hirviendo. Lo retiro, está listo para comer como hacen los japoneses, los chinos y demás y es muy rico. Si lo cocino 5 minutos se vuelve chicloso. ¿Qué hay que hacer? Cocinarlo 25, 30 para que vuelva a estar tierno. En una cazuela lo único que puedo hacer es cocinarlo 25, 30, 35, 40. Cuando está lista una opción es ponerle berenjena. Queda muy rica la berenjena una vez que está bien cocida. La berenjena no se cocina en un minuto. Se cocina en 15 minutos dentro del líquido hirviendo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezar a presentar esto. La pasta. La pasta. La pasta. Como es casera, tarda, como viste vos recién. Unos minutitos en cocinarse, no más. Uy, qué pinta. Esas cintas. Cintas. Los pardeles. Las pescamos un poquito. Cintas. Ahí las empezamos a retirar. Qué rico. Eso de calamarro. Ahí está. Vamos a sacar uno. Me da una mano en la otra. Pregunto. Y. Ahí está. Después recuperamos más. Así ya tengo una cantidad. No sacás las cintas. ¡Cantra en mi vida! ¡Me corté la casa! Mirá. ¡Qué malo! Esto es lo que pasa. Calamares. Se ven. Las berenjenas. A algunos les encanta. Dicen, yo, para mí no hay. Te dicen, para mí no hay. ¿No hay qué? No hay guiso de calamar si no se les pone qué. Si no se les pone encima. Albaca. No, un poquito de aceitunas negras. Es un tradicional. ¿Quieren que llore un rato? Bueno, quieren que anulemos gente para comer así como en malo, que no tienen problema. Sacamos a ti. Eso es lo que les gusta. Ponelo, ponelo. El director y el patovica van a pedir empanada. Esto es importante. En el momento que sirvo, entonces le ponemos qué, albahaca. ¡Ay, qué rico! De un sabor impresionante. Y ahora puedo hacer, o llevar la pasta sola a la mesa, o directamente agarrar. Tirálo encima. ¡Oh! ¡Oh! ¡Calamares! Increíble. ¡Pantástico! ¡Qué buen plato! Y hoy te comes una buena pasta. ¡Es mágico! ¡Es mágico! Con calamar y herro. Todo acá el jugo es riquísimo porque es el líquido que largaron los vegetales más los calamares. Sí, entonces es donde queda muy bien. Y así. ¿Ves? Calamar. Albaquita. Un poquito más. Y bueno, vamos a hacer una cosa. De la mitad para acá las aceitunas. De la mitad para allá no hay aceitunas. Así no se queja nadie. ¡Ay, el rolling! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahí me voy, ¿no? Pero imagínate esto. Estoy en un restaurante, tengo la cazuela lista. Pongo la cazuela, sale una porción. Le pongo las cintas adentro. Agarro. Sarteneo. Te digo, sale porción. Y esta es otra técnica para hacerlo. ¿De acuerdo? Albaquita Baby y sale también. ¿Les gustó? ¡Espectacular! Como siempre, gracias por la buena onda de la mesa. Gracias a todos los que hacen el programa. No se ven. Muchas, muchas gracias. Y en tu casa por estar ahí apoyándonos. Muchas gracias a todos.